El opositor Martín Buitrago denunció que ya cumplió cinco meses de estar sufriendo asedio por los agentes policiales, quien está consciente que esta situación va a continuar viviéndola. Llevamos más de cinco meses de estar recibiendo asedio, no solamente de la Policía Nacional, también de las instituciones del Estado. El sábado pasado me vinieron a cortar el agua por segunda vez, estando al día y no debiendo ningún recibo anterior. Esto es una intimidación que hace al pueblo nicaragüense, sobre todo a los opositores, por el temor que tiene, que sabe que él va a perder las elecciones, que el pueblo no está con él. Vienen a reprimirte, a violarte tus derechos, a tomarte fotos, por las sencillas razones que tienes dos o tres personas que lograron entrar a tu casa y te estás platicando. Drago agrega que ha interpuesto denuncias a los organismos de derechos humanos del país, sin embargo, siguen violentándole sus derechos humanos. Me he quejado ya a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en muchas ocasiones les he llevado pruebas, les he llevado todo tipo de documentación, ¿verdad? Pero yo no sé, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo que ellos van a ocupar? Si ellos lo van a solicitar o no, no lo van a solicitar. Ya eso es parte organizativa de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que sí lo debieran de hacer, sí, yo creo que sí, porque ya es demasiado, pues. Solo falta ya que un día esto ya me agarren a la calle, me quitaron mi licencia, no aparece mi licencia, ya pagué la multa. O sea, tengo un recurso de exhibición personal otorgado por la Corte de Apelaciones de aquí de Managua. Y aún con todos esos documentos, ¿verdad? Que son documentos que debiera respetar la policía, me siguen violando mis derechos humanos. Seguir luchando, yo no voy a echarme para atrás, ¿verdad? Mi posición es ser opositora, no es ningún delito, en cualquier país del mundo existen los adversarios políticos. Yo no ando en cuestiones subversivas, yo ando en cuestiones que la Constitución, ¿verdad? Me da todo el derecho de ejercer mi derecho a protestar, ¿verdad? A mi libre expresión. Noticias 12, Darlen Tellez.